La canasta social que tuvo vigencia durante el mes de octubre ha convocado una reunión a los comerciantes, siempre por supuesto abierta la invitación para cualquiera que se quiera sumar, para ver la posibilidad de darle una continuidad hasta mediados del mes de diciembre. Y conjuntamente y paralelamente vamos a empezar a tratar también el armado de una canasta navideña, que la idea es que se empiece a vender ya los primeros días de diciembre. La inflación ha afectado a todos los productos, pero dentro de eso he enviado al grupo de inspectores a hacer un relevamiento de precios de los entre 10 y 15 productos que puede llegar a contener la canasta navideña, entre productos salados y dulces. Siempre hace dos años que la venimos preparando, como lo había pedido el señor gobernador, que tuviera para una comida salada y después el resto de los productos dulces, típicos de la canasta navideña, un pan dulce, budín, garrapiñadas, maní, para complementarlo. Y si es posible que la canasta social se siga vendiendo hasta mediados del mes de diciembre o hasta fines de diciembre, vamos a ver qué opinan los comercios, porque vuelvo a reiterar, fue muy difícil armarlo en su momento por la cuestión inflacionaria. Entonces vamos a ver si se puede llegar a mantener ya en el mismo precio o con alguna modificación, digamos. Hemos invitado a los que ya participaron de la canasta, tenemos supermercados del medio y también se hace la misma reunión en los supermercados en lo que es Villa Mercedes y siempre invitando a aquel comercio que se quiera sumar también.